¿Cómo eliminar los contactos bloqueados en WhatsApp? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación, pues tú la puedes actualizar o a su vez descargar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Muy bien, una vez dicho esto, pues entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra cuenta de WhatsApp y aquí vamos a localizar el contacto que nosotros hemos bloqueado por alguna razón. Entonces vamos a ingresar a WhatsApp y buscar ese contacto. Listo, yo ya tengo aquí pues el contacto bloqueado, como tú podrás observar. Entonces en la parte superior vamos a dar un clic, pues en la foto o nombre de ese usuario. Entonces vamos a dar un clic. Perfecto, entonces una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y aquí podemos observar el botón que dice editar. Ahora vamos a dar un clic en la parte inferior en donde dice eliminar contacto. Y listo. De esta manera, pues básicamente nosotros podemos eliminar los contactos bloqueados en WhatsApp. Este procedimiento, pues lo puedes hacer las veces que quieras. Y pues puedes bloquearlos, desbloquearlos, igualmente. Y listo amigos, eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!